43 adultos mayores del albergue San Vicente de Paul de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo realizaron la modificación de las huellas digitales y fotografías para la renovación del documento nacional de identidad gracias a las gestiones realizadas por el presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo Carlos Enrique Castro Torres ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Gurmencino Núñez Solís, responsable del albergue, manifestó que se realizó una nueva identificación de las huellas dactilares de los adultos mayores debido a las constantes dificultades que se presentan en las gestiones que se viene realizando ante el programa de pensión 65 donde no se reconoce las huellas de los dedos de casi la totalidad de los residentes ya que la mayoría tiene entre 80 a 90 años de edad y que según los trabajadores de la RENIEC es la causa principal bien, muy buenos días, debo señalar el día de hoy hemos tenido la grata visita de los funcionarios y trabajadores de la RENIEC con la finalidad de poder llevar a cabo una nueva identificación de los adultitos mayores en primera instancia por razones de que por el paso del tiempo, porque el rango de las edades la mayoría de los adultos están más o menos entre 80 a 90 años, hace pues de que hayan variado, algunos son indetectables con la finalidad de poder viabilizar sobre todo las gestiones ante el programa de pensión 65 para que ellos también pudieran tener lugar a este beneficio Es así que expresamos a nombre del presidente del directorio nuestro agradecimiento a la RENIEC por este trabajo enorme que el día de hoy están nuevamente tomando las respectivas identificaciones, las huellas pertinentes de cada adultito mayor De otro lado, Núñez Solís dijo que a la fecha durante el mes se tuvieron tres nuevos ingresos se trata de dos adultos mayores mujeres y un varón los tres con diagnósticos de anemia y diversas enfermedades propias de la edad ahora ellos reciben la atención de parte de todo el personal que labora en el albergue A la fecha en el Centro de Atención Residencial San Vicente de Paúl de la Sociedad de Residencia Boncayo tenemos 43 adultitos mayores quienes son residentes, a quienes les brindamos toda la atención integral de tal forma de que logremos mejorarle la calidad de vida porque esa es la filosofía del trabajo de la Sociedad de Residencia Boncayo para cumplir con los fines fundamentales de este programa social El es mío, ¿no?